Y bueno, como le decía, en todo problema de mercado, siempre el enunciado va a tener que darme lo que es un tema, o sea, va a darme algo, y como todo, siempre hay una pequeña introducción, así que le damos que dice esto, dice acá lo siguiente, San Pedro y San Pablo, muy bien, entonces acá que dice, se viene la fiesta religiosa de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, Bueno, la iglesia conmemora esta gran celebración con una pequeña actividad en el centro de la ciudad, como ustedes pueden ver hasta el momento, me habló de San Pedro, me habló de San y demás, pero no me dijo nada, es una pequeña introducción, veamos que dice la enunciada parte, Con tal motivo, un grupo de damas cruceñas decide repartir un refrigerio a las personas que participan de dicha celebración, el cual consistirá de una taza de chocolate y masitas tradicionales, Entonces, hasta acá el enunciado, este, no hay nada importante, es una pequeña introducción, o sea, toda esta parte acá, ni la voy a ocupar, como le decía, es una introducción, bueno, pongámosla así, introducción, lo que sí más o menos es importante es la parte acá, Nos dice acá, se cuenta con la siguiente lista, esta lista acá, que ustedes pueden ver, eso sí es importante, entonces, con esta lista acá, y con esta parte que se encuentra por acá, es que se hacen todos los tipos de problemas, así que esto acá voy a copiarlo, y voy a colocarlo dentro de la diapositiva, al igual que el cuadro, lo que está con rojo, es la introducción, que no voy a ocupar nada, así que acá, coloquemos esto, esto va por acá, y esto va de tamaño, tamaño 20, Ya, entonces, empezamos a leer, y saquemos los datos que tiene esto, para eso, si ustedes recuerdan, en la INGE siempre lo que hacía era hacer datos de oferta o demanda, así que para eso voy a copiar de la parte acá, esto, bueno, esto acá, copiéndolo, y pongamos justamente en la parte de acá, Pongo acá los datos, pero todavía no sé qué datos, así que esto acá, voy a borrar, esto ahí, esto acá, y borremos, ya, y tengo esos datos, bueno, esto que sea tamaño 20, ya, ahí, Entonces, empezamos a leer lo que dice este enunciado acá, y saquemos lo más importante acá, veamos qué es lo importante acá, qué dice el enunciado, dice lo siguiente, el grupo de damas cruceñas analiza y concluye lo siguiente, o sea, hasta acá, no es nada importante, en la parte de acá, si solo asiste el 4%, si solo asiste, ¿qué dice acá? El 4% de la catedral, me dice acá, 4% la catedral, ¿qué más aparte? 6% la merced, 6% la merced, y 40% San Andrés, 40% San Andrés, pongamos esto, el precio que están dispuestos a pagar, o el precio que pagarían, sería de cuánto? De 4 bolivianos el chocolate, y 6 bolivianos la masita, ¿no? Así que esto acá, pongamos el color lila, Entonces, con esto que lo maté acá, de amarillo, celeste, y verde, y lila, saco lo que es la cantidad 1, y el precio 1, Entonces acá pongamos el precio, ¿cuánto el precio? Pagarían 4 pesos por chocolate, y 6 pesos por masita, ¿no? Entonces acá en el precio, lo que pongo acá, 4 más 6, Pongo acá lo que es 4 más 6, ¿es igual a cuánto? A 10 bolivianos, ese es el precio. Ahora, ¿en cuánto la cantidad? 4% la catedral. Entonces acá lo que hago es, ¿cómo dice acá la catedral? Me fijo, ¿qué tengo acá? La catedral. Pero acá no me dicen fieles o catequistas, solamente me dice la catedral. Entonces acá, ¿qué hace referencia? Hace referencia al 4% de todos los que son de la catedral. Entonces acá lo que hago es sumar, pongo acá lo que es el total, pongo acá lo que es total, un cuadrito, que diga total. Entonces, esto acá, tamaño de 18, y que sea el color azul. Y acá sumamos lo que es la catedral, 300 más 250 sería acá lo que es 550. 200 más 150 sería acá lo que es 350. 150 más 200 sería acá lo que es 350. Entonces acá comencemos, dice 4% la catedral. Pongo acá, ¿cuánto? La catedral que se encuentra acá, el color amarillo, pongo acá amarillo, dice 4%. Cantidad, ¿cuánto? ¿Cómo podemos poner el fútbol? ¿Cómo podemos poner el fútbol? ¿Perdón? ¿No me gustó? ¿Cómo podemos poner el fútbol? ¿Cómo podemos plantar las más precadísimas? Por eso dijo a J también. ¿Qué iba? Porque no te llamas nada. ¿Su audio? ¿Cómo podemos poner el fútbol? ¿El micrófono? No. Ya, ahora sí. ¿Cómo podemos poner el fútbol? En la cantidad que hemos publicado acá, ponemos el 4%. O sea, acá lo que es 550 multiplicado por el 4%. O sea, acá lo que es el 0.04. Esto es el 4%. O sea, acá pongamos el rojo. ¿Qué más acá? Más el 6% de la merced. O sea, acá lo que hago es sumarle. Más el 6% de la merced. ¿Cuánto es la merced? La merced se encuentra acá. Y sería 350. Pongo acá 350 multiplicado por el 6%. El 0.06. Y acá pongo esto acá de color este. Este 6% acá. Pongamos color rojo. ¿Qué más dice la enunciada parte? Y 40% San Andrés. O sea, que acá ¿qué es lo que hago? Más San Andrés, ¿no? Entonces, acá San Andrés, ¿cuánto es? San Andrés se encuentra acá. Dice acá 40%. O sea, ¿cuántos son? 350, ¿no? Pongo acá 350. Por el 40%. 0.40. Y esto acá doy igual. Si ustedes lo pueden sacar, por favor. Eso, ¿cuánto sale? 183. Ya, sale acá lo que es 183. Y esa es la cantidad número 1. Hasta acá, ¿alguna duda de cómo sacar el precio 1 y la cantidad 1? Ya, sigamos. ¿Qué más dice la enunciada parte? Veamos acá. Pero si se incorpora el 12% de los fieles de San Andrés. Acá. Dice lo siguiente. Pero si se incorpora, ¿no? O sea, que acá, cuando digo, si se va a incorporar, ¿qué es eso acá? Se suma a la cantidad que ya había. O sea, que acá yo sé que cuánto va a haber, va a haber una cantidad de 183 a un precio de cuánto, de 10 bolivianos, ¿no? Esto acá pongamos de azul. Dice acá, se incorpora el 12% de los fieles de San Andrés, ¿no? O sea, que acá pongamos esto de color plomo, ¿no? Por si acaso, acá dice 12% de qué? De los fieles. O sea, que acá dice de los fieles de San Andrés, ¿no? O sea, que acá es la cantidad número 2. ¿Qué pongo acá? El 183 de la cantidad 1 se suma más cuánto? Más el 12% de los fieles de San Andrés. O sea, que acá está San Andrés. ¿Y cuáles son los fieles? El 12%. ¿Qué sería la parte de acá? Entonces, acá lo que digo es lo siguiente. Más 150 multiplicado el 12%. 0.12. Entonces, acá, este 12%, pongamos el color rojo. ¿Qué más dice la enunciada parte? Y el 8% de los catequistas, ¿de dónde? De la merced. Dice acá, un 8% de los catequistas de la merced, ¿no? Esto acá, hagámoslo de color, a ver. No, ya ocupé esto, ocupé esto, que sea el color. Este verde, ¿no? Muy bien. Dice acá, 8% de los catequistas, ¿no? Entonces, acá, catequistas, pongamos esto de color rojo. Más catequistas, la merced. La merced se encuentra acá. Acá, según los catequistas, ¿no? ¿Qué serían los de acá? O sea, acá, ¿qué es lo que digo? Más 150. Y acá voy a multiplicar, ¿qué? Multiplico, ¿cuánto? El 8%, ¿no? Acá sé lo que es, por 0.08. Y acá, si ustedes lo pueden sacar, ¿eso cuándo sale? 213. 213. Esa es la cantidad número 2. Pero veamos el precio. ¿Qué dice con el precio? El precio va a disminuir en un 15%. Es decir, que el precio va a bajar en un 15%, ¿no? Por lo tanto, acá, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sacar que el precio va a disminuir. La palabra disminuir es sinónimo de restarnos en un 15%. Dice acá en uno. O sea, que a ese precio que vale 10 pesos, ¿cuánto va a bajar? Un 15%. Pongo acá el precio que valía, ¿cuánto? Y es boliviano. Como sé que va a disminuir en un 15%, acá pongo lo que es menos. Presente. 0,15. Por 10. O sea, acá es desde el 15%. ¿Qué va a disminuir? Si ustedes lo pueden sacar de acá, ¿cuánto sale? Saldría, creo que 8.50, ¿no? Sí, 8.50. Y nada más. De esa forma, encontré acá lo que es cantidad 1, cantidad 2, precio 1 y precio 2. Esto es lo más complicado de todos los exámenes. Cada examen tiene diferentes formas de cómo sacar la demanda, ¿no? Ahora, ¿cómo sé cuál es la demanda? ¿Cuál es la oferta? Sabiendo lo que es la conducta, ¿no? ¿Qué dice la conducta? Si el precio sube, la cantidad baja. Si el precio baja, la cantidad debe subir, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá con el precio? Si era 10 boliviano, bajó a 8.50. El precio bajó. ¿Qué tiene que pasar con la cantidad? La cantidad debe subir, ¿no? ¿Cuánto acá la cantidad? 183. Acá la cantidad subía, ¿cuánto? A 213, ¿no? O sea, que acá cumple. ¿Qué cumple? Que el precio bajó y la cantidad subió, ¿no? Entonces, acá acá sería datos demanda. Y con eso lo que hago es calcular la ecuación. Tengo precio 1, precio 2, cantidad número 1, cantidad número 2. Ocupo acá la ecuación de la recta. Siempre que sea demanda, pongo acá la Y de demanda, ¿no? Y si es oferta, le pongo la letra S, nada más. Y reemplazamos los datos, ¿no? Así que acá pongamos esto, el color negro. Y pongo acá precio 2. ¿Cuánto es precio 2? 8, 50 menos precio 1 y es cantidad 2. ¿Cuánto es la cantidad 2? La cantidad 2 acá es 213. Menos cantidad 1, 183. Acá menos X1, cantidad 1, 183. Más el precio 1. ¿Cuánto es precio 1? Es 10. Y lo que hago es colocar eso a mi calculadora y sacar la ecuación. Entonces acá lo que hago es lo siguiente, pasarlo más rápido. Acá ustedes agarren su calculadora. Y van a colocar en su calculadora lo siguiente, ¿no? A ver, esto más por acá. Y ponen lo que se muestra arriba. 8,5 menos 10 sobre 213 menos 183. Que es igual a menos 1 sobre 20. Quedado acá, pongo lo que es menos 1 sobre 20. Entonces quedado acá después con eso. Lo que hago con eso es, ese menos 1 sobre 20, ¿a dónde multiplica? Ese menos 1 sobre 20 va a multiplicar. ¿Dónde está? A ver, está acá. Este menos 1 sobre 20 acá va a multiplicar a dónde? A X, ¿no? Entonces acá lo que va a colocar, pongo acá menos 1 sobre 20, X, ¿no? Después, ¿qué es lo que hace acá? Ese menos 1 sobre 20, X, lo que hace es lo siguiente, ¿no? Ese va a multiplicar a cuánto? A menos 183, ¿no? Multiplica a eso, lo va a multiplicar, y después lo va a sumar a dónde? Después lo va a sumar más cuánto? Más 10, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que hago? A este menos 1 sobre 20, voy a multiplicarlo. Por menos 183, y lo voy a sumar más cuánto? Más 10, ¿no? Más 10. ¿Eso cuánto sale? 383 sobre 20, ¿no? Pongo acá lo que es más 383 sobre 20. Es lo que me salía, ¿no? Multiplicarlo por menos 183, sumarlo más 10. Y por lo tanto acá, esto es la ecuación de demanda. Así que hasta acá, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿O qué parte no se entiende? Voy a explicarlo de vuelta. Muy bien, entonces con eso ya hicimos lo que es la ecuación de la demanda. ¿Cómo lo ven? Fácil, difícil, complicado, sencillo, muy bien. Es lo más complicado que hay. Si ustedes saben sacar la demanda, créanme que lo demás va a ser mecánico. Esto es lo único que se sufre en sacar la demanda. Otra cosa más, si su ecuación de la demanda está mal, automáticamente su examen tiene cero. ¿Por qué? Porque con esta demanda de acá, se calcula todo. El punto de equilibrio, la oferta, elasticidad, impuestos, subsidios, todo es con la demanda. Si su demanda está mal, automáticamente todos los problemas están mal. Entonces, si está mal la demanda, automáticamente es un cero en la parte práctica. Por eso les pregunto, ¿está claro cómo sacar la demanda? ¿O qué parte acá no le entienden? ¿Puede volver a explicar el 383 dividido sobre 20? Ya, lo que decía, ¿qué es lo que hicimos acá? Metimos esto a la calculadora, ¿no? ¿Eso cuándo salía? Bueno, eso me salía, me salía lo que era menos 1 sobre 20, ¿no? ¿Cómo sacaba el otro? Yo acá lo que hacía era multiplicar, ¿por cuánto? Por menos 183, una multiplicación. Después, ¿qué es lo que hago? Voy a sumar más cuánto, más 10, ¿no? Y eso, nada más, es multiplicarlo a menos 183 y sumarlo a más 10. ¿Para si está claro? Sí. Ya, entonces ahora sigamos con lo siguiente. ¿Qué más me pide el enunciado? Me pide ecuación de la demanda y oferta, ¿no? Ya hice esta parte acá. ¿Qué hice acá? Para atender la demanda se tiene la siguiente oferta y me da este cuadro acá. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Este cuadro acá lo voy a copiar. Y lo voy a colocar justamente acá en la diapositiva, ¿no? En la parte de acá pongamos el cuadrito. Ya, esto por acá. Ya. ¿Algo ahí? Entonces acá para sacar la oferta, ¿cómo sacaría la oferta? Voy a ver de cuánto es la cantidad 1 que tengo. La cantidad 1 y cantidad 2. Así que para sacar la oferta voy a hacerlo en función a qué? En función a la demanda que tengo, ¿no? Entonces yo tengo esto como demanda. La cantidad 1, ¿cuánto es? 183. La cantidad 2, 213, ¿no? Entonces acá, por lo tanto, lo que yo hago es lo siguiente. Para acá, relleno, sin relleno. Ya. Y grosor, un poco más grosor. Y después, claro, ya. 183. ¿En qué rango se encuentra? Se encuentra en el primer rango de 100 a 200. De 201 a 300. 201 a 400. ¿En qué rango se encuentra 183? ¿En dónde se encuentra? Se encuentra, el primero, ¿no? Se encuentra justamente acá, en este primer rango, ¿no? Muy bien. Entonces acá, como tengo 183, acá siempre es preferible que sobre a que falte. Dentro de mi rango acá, siempre voy a ocupar el mayor. Si tengo acá 100 y 200, y tengo 183, preferible que sobre a que falte. Entonces acá, ¿cuál voy a tomar? Voy a tomar acá lo que se encuentra justamente acá, en la parte superior del rango, ¿no? El mayor. Bueno, pues acá la cantidad uno para la oferta, ¿cuánto es? 200, ¿no? Para el siguiente, 213. ¿En qué rango se encuentra? ¿En el de 200 a 300 o de 300 a 400? ¿Cuál es su rango? 200%. Se encuentra en el segundo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tomo acá? Tengo 213. Como les decía, es preferible que sobre a que falte. Entonces acá lo que hago es, voy a ocupar acá, siempre lo que es el mayor. Como acá tengo de 201 a 300, voy a ocupar el 300. Esto pongo acá, y lo pongo acá. Bueno, pongo por acá, algo ahí, ya. Y con eso, con eso acá hago lo que es la ecuación de oferta, ¿no? Por lo tanto, acá voy a colocar datos de oferta. Bueno, acá pongo acá, datos oferta. Datos oferta. Oferta número 1. Y esto acá borrémoslo. Y acá, bueno, esto acá borrémoslo. Acá lo mismo. Borremos esto y borremos esto. Entonces, acá como tengo, tengo dos tipos de oferta. ¿Por qué? Esta es la oferta número 1, que se encuentra acá. Esta acá es la oferta 1. Y la otra es la oferta número 2, ¿no? Hago primero con esto acá, con esta oferta 1. ¿Qué pongo acá? Para una cantidad 1 de 200, de cuánto es el precio. Es decir, acá lo que hago es, esto voy recto hacia acá. Hago ahí. ¿Y en cuánto es el precio? Cantidad 200. Precio 11, ¿no? Pongo acá precio 11. Ahora hago con el de abajo. Cantidad 300. Para la cantidad de 300, ¿cuánto es el precio? ¿Sus precios igual a 13, no? Precio 13. Y esa es la oferta número 1. Ahora, para la oferta 2, ¿qué es lo que hago acá? Hago lo mismo, ¿no? Pongo esto acá. Datos de la oferta 2. La cantidad se mantiene de 200, 300, ¿no? ¿Qué digo acá? Para una cantidad de 200, para una oferta número 2, que se encuentra acá. ¿De cuánto es su precio? A ver, esto acá. Ahora, colocamos para una cantidad de 200. Si yo acá sigo interceptando, ¿qué tengo acá? Tengo lo que es un precio de cuánto. Un precio de 12, ¿no? Pongo acá precio 2. Precio 1, 12. Ahora volvemos acá para una cantidad de 300. Para la cantidad acá de 300, ¿de cuánto es su precio? Si voy y sigue abajo, yendo recto, precio de 14, ¿no? Pongo acá precio 14. Entonces, este es el dato de la oferta 1, dato de la oferta 2. Así de sencillo, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta de cómo sacar la oferta 1 o la oferta 2? Solamente quería interceptar, ¿no? Es decir, para los 200 acá, su precio, ¿cuánto era? Era 11. Precio 1, 11. Y acá, para lo de 300, su precio, ¿cuánto era? 13, ¿no? Y nada más, 11, 13. Aplicar lo mismo acá, para una cantidad de 200, precio 1, ¿cuánto valía? 12. Puse acá lo que es 12. Para una cantidad de 300, ¿cuánto es su precio? El precio era 14, ¿no? ¿Y qué puse acá? Puse lo que es 14. Y nada más. Después, ¿qué es lo que hago acá? Ocupo la ecuación de la recta, ¿no? Ocupo esta misma ecuación. Hacia acá. La reemplazo. Eso hacia acá. Esto un poco más acá. Y como es oferta, pongo acá lo que es la letra S. Y como es oferta 1, S1. Nada más. Y reemplazamos los datos. Acá reemplazamos los datos. Esto acá, voy a colocarlo en color negro. Dice precio 2. ¿De cuánto cae el precio 2? Precio 2, 13. Precio 1, menos 11. Cantidad 2. ¿De cuánto era la cantidad 2? 300. Menos cantidad 1, 200. X menos X, 1. Cantidad 1, ¿cuánto es? 200. Y precio 1 es 11, ¿no? Entonces, con esto acá solamente reemplazo. Si ustedes pueden sacar acá la ecuación de la oferta 1. ¿Eso cuánto sale? Sácanla, a ver. Díganme, ¿cuál es la ecuación? Y aplico acá lo mismo para la oferta 2. Esto acá, pongo acá, misma ecuación. Hacia acá. Y esta es la oferta número 2. Reemplazo los datos. Y tengo la ecuación de la oferta 2. Y acá cambiamos. Pongo acá, oferta 2. Precio 2. ¿Cuánto es el precio 2? Precio 2, 14. Precio 1, 12. Cantidad 1, 200. Precio 1, 12. Y ahora sí. Si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto es la oferta 1 y la oferta 2? ¿Cuánto es la oferta 1 y la oferta 2? ¿Lo están calculando? ¿Alguien está con su calculadora? ¿Cuánto es la oferta 1 y la oferta 1 y la oferta 1 y la oferta 1 me salió 7. ¿7 o cuánto? ¿17 o 7? ¿7? ¿Sobre cuánto? Ah, no. El segundo que saqué el... No lo sé. 1,50 x más 7. Sí, sí, eso. 1,50 x más 7, ¿no? Ya está bien. Sí. Y el segundo... 150X más 8 no sé si está bien sí, también salió lo mismo 150X más 8 y como voy a ver acá esa es la ecuación de la oferta 1, oferta 12 sencillo, no es nada complicado como les decía en matemáticas, ¿qué es lo complicado acá? saber interpretar lo demás es totalmente mecánico, ecuación de la recta fórmula, fórmula y demás y aunque no crean, en el examen muchos acá no saben cómo calcular la ecuación aún, tienen la fórmula, tienen el debate, no saben cómo reemplazar suman todos, no sé qué harán, pero saben otra cosa que no es esto entonces es solamente que ustedes practiquen lo que es matemática básica colegio y lo demás es mecánico hasta acá alguna duda sobre esto está claro o qué partos no se entienden sigamos con lo que es el punto de equilibrio como usted ha visto acá, que tengo acá ya un inciso A ¿qué piora? inciso B que es el punto de equilibrio por lo tanto acá para este punto de equilibrio que es lo que hago acá lo que hago para esto es lo siguiente a ver hacia acá no, no está ahí pongamos acá calculando el punto de equilibrio esto hacia acá el punto de equilibrio número 1 y que exculemos este punto hacia acá pongo este punto y ahora lo que hago es colocar pongo acá la ecuación de la demanda primero esta ecuación acá la voy a copiar esto hacia acá después la ecuación de la oferta la oferta 1 que sería esta oferta acá y lo demás es mecánico lo que hago acá es el método de igualación voy a igualar la oferta con la demanda ¿no? entonces acá hacemos esa igualación digo la oferta 1 es igual a la ecuación de la demanda ¿no? entonces acá es igual a la demanda y esto hacia acá bueno eso hacia acá ya color rojo a la ahí entonces acá por lo que es método de igualación igualando esa ecuación de acá ¿qué me queda acá? la oferta así que acá la oferta ¿cuál es la oferta? la oferta es esta esto acá la reemplazo acá que es igual a la demanda ¿cuánto es la demanda? es menos 1 sobre 20 más 3,83 sobre 20 entonces esto acá lo reemplazo acá y como pueden ver acá es matemática ¿no? tengo eso tengo esto ya esto hacia acá algo ahí ¿qué sigue ahora? eso que se encuentra con X esto de acá que está con símbolo negativo pasa a este lado ¿con qué símbolo? con símbolo positivo entonces acá lo que hago es lo siguiente esto está con negativo esto de acá lo paso a este costado con símbolo positivo ¿no? ya ahí ahora acá estaba este 7 que está con símbolo positivo ¿no? este 7 acá con símbolo positivo ¿cómo pasa al otro lado? ¿con qué símbolo? símbolo negativo ¿no? menos 7 y me queda de esta forma entonces ahora ¿qué es lo que hago? acá voy a sumar 1 sobre 50 más 1 sobre 20 entonces acá lo que ustedes sumen eso ¿y eso cuándo sale? entonces acá ¿cuánto me quedaría 1 sobre 50 más 1 sobre 20? ¿eso cuándo sale? ¿se lo pueden sacar en fracción? 1 sobre 100 1 sobre 100 muy bien ahora este 383 sobre 20 menos 7 ¿eso cuándo sale? a mí me a mí me sale 7 sobre 100 ¿acá? le agregamos la prueba sí espera 1 sobre 50 más 1 sobre 20 sí es 7 sobre 100 con acá 7 sobre 100 ahora sí esto acá ustedes lo pueden restar y esto ¿cuándo sale en fracción? 243 sobre 20 sobre 20 perfecto entonces me queda eso ¿qué es lo que sigue después? esto que está acá primeramente este 100 que está dividiendo pasa a otro lado a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir me quedaría de esta forma así acá ponemos lo siguiente ya primero este 100 está dividiendo pasa acá multiplicar ¿no? ahora este 7 está multiplicando ¿cómo pasa acá? pasa dividir ahora si usted lo puede ver esto acá en decimal ¿cuánto le sale? esa multiplicación 173.57 173 ¿cómo? 57 57 ¿no? muy bien entonces acá esto acá pongamos color negro ya y esto esto eso pongamos acá abajo ya muy bien entonces acá tengo lo que es ¿cuánto vale X? ahora ¿qué es lo que hago acá? ya hice acá la igualación entre oferta y demanda ¿debo reemplazar en dónde? yo acá voy a reemplazar en la ecuación de la demanda siempre en la demanda porque se dan cuenta que puede que tenga una oferta dos ofertas tres o cuatro cinco ofertas pero solamente siempre voy a ocupar lo que es una demanda así que acá ¿qué es lo que hago? acá lo que hago es reemplazar en la demanda que sea Y demanda acá ponemos lo que es Y demanda y esto ahí reemplazamos siempre en la demanda por lo tanto acá lo que hago es ocupo esto acá esta demanda y pongamos la fórmula acá de color rojo eso ahí y bueno ahora reemplacemos los datos esto acá de color negro sin los otros como esto es precio como acá lo que es Y es igual a cuánto en vez de esta X de acá esta X de acá voy a ocupar esta X con decimales solamente a reemplazar así que acá reemplazo ¿cuánto? 173 173 coma 57 voy a reemplazar acá esa X y esto acá en decimales ¿cuánto sale? si lo pueden sacar me salió 10.47 10.47 ¿no? está bien ahora lo siguiente dijimos que en cantidad nunca se puede en cantidad aproximadamente o puede haber una cantidad con decimales digamos cuando ustedes vayan a comprar a cualquier lugar no pueden comprar 1.5 de lapicero 1.5 de teléfono 1.8 de computadora siempre lo que es la cantidad siempre se debe llevar al siguiente valor o sea se debe llevar al siguiente valor no se debe redondear sino llevar al siguiente valor como acá es 173 coma 57 que es lo que pongo acá esto aproximadamente cuando salía esto acá es aproximadamente pongo el símbolo acá de aproximado de 174 entonces siempre ustedes van a llevarlo al siguiente valor no van a redondear es diferente redondear que llevarlo por más que sea 173 coma 2 ustedes deben llevarlo al siguiente valor así que acá esto acá este color y para el punto que es lo que haría acá copio lo siguiente acá pongo lo que es el punto de equilibrio 1 que es igual pongo la cantidad igual cantidad 174 con acá esa cantidad y ahora pongo lo que es el tema del precio de cuánto el precio en el tema el precio siempre va a decir 10,47 y nada más hasta acá alguna duda que tengan sobre esto este es el punto de equilibrio y por si acaso acá es el punto 1 porque es con la oparta 1 ustedes deben hacer lo que es acá el punto 2 así que acá ustedes van a sacar lo que es el punto de equilibrio 2 vamos acá punto 2 ocupan esta demanda hacia acá y ocupan la oferta número 2 que sería esta oferta acá oferta 2 y van a sacar el mismo punto un punto de equilibrio hasta acá alguna duda alguna pregunta sobre esto vamos a ver vamos a ver